Hola a todos, muy buenas. Ya estamos aquí con otro vídeo que este es muy importante a la hora de saber por qué nuestro canal no está subiendo, no está tan reconocido como debería estar, porque subimos vídeos, les ponemos buen título, les ponemos buenas miniaturas, pues el por qué es bastante sencillo y os lo voy a mostrar en este vídeo. Es un vídeo que nos va a hablar de las configuraciones de nuestro canal. Sí, porque nosotros tenemos que configurar nuestro canal igual que configuramos un vídeo cuando lo subimos, que le ponemos el título, que le ponemos las etiquetas, pues nuestro canal exactamente igual. Tenemos que ponerle las etiquetas, tenemos que ponerle la descripción y todo eso lo hacemos desde YouTube Studio en configuraciones. Entonces, lo voy a mostrar ahora mismo y en un vídeo va a ser más fácil de entender, mucho más rápido a la hora de presentarlo y deberíamos hacerlo, deberíais hacerlo. Os sugiero que os quedéis hasta el final del vídeo para que lo veáis entero y automáticamente pues vosotros lo hagáis porque muchas veces nos preguntamos el por qué, el por qué si lo estoy haciendo bien, si estoy siguiendo unos pasos o bien que me dicen o bien que me comenta alguien. Por qué nuestro vídeo no se ve, muchas veces resulta que es que se muestra ese vídeo o YouTube lo muestra a personas que a lo mejor no están ni siquiera interesadas en ese vídeo o en esas cosas que estamos explicando. Por eso, de esta manera y configurando de esta manera nuestro canal, vamos a conseguir lo primero que YouTube muestre nuestro vídeo a las personas que están interesados. Ya sabéis cómo va el algoritmo de YouTube, que primeramente lo que hace es mostrar nuestro vídeo a un grupo de personas, vamos a suponer 100 personas. De esas 100 personas, si el vídeo ha tenido bastantes clics en la miniatura y bastante audiencia en el vídeo, pues ya se lo va a mostrar a otras mil personas. Si ese vídeo sigue funcionando, él no lo va a recomendar y no lo va a seguir exponiendo para que la gente cuando busque salga. En el momento de que YouTube esté exponiendo nuestro vídeo a gente que no le interesa porque no hemos configurado nuestro canal, ya os digo que es muy importante, no hemos configurado nuestro canal, entonces él, el grupo de personas que elige es aleatoria. Si nosotros configuramos nuestro canal, bien de, como digo siempre, de cocina, se lo mostrará a gente interesada en cocina. Si lo hacemos de juego, se lo mostrará a un grupo de gente relacionada con juegos, ¿sabes? No cogerá al azar gente que no le interesa en absoluto lo que está mostrando, ya que nuestro canal no lo hemos identificado, no lo hemos configurado y aleatoriamente las personas que lo ven, pues no le interesa, entonces YouTube no nos promociona y la promoción de YouTube es importantísima. Bueno, pues entonces os lo voy a mostrar. Vamos a poner el vídeo. Si os gusta y no estáis suscritos, suscribiros. Tenemos varios vídeos más hablando de cómo crecer, de cómo subir en YouTube y os va a merecer la pena porque a mí, como os digo siempre, yo lo estoy probando, estoy empezando con ello y me ha parecido que han subido muchísimo el tema de visitas y el tema de visualización. Por eso, quiero que lo hagamos, quiero que lo hagáis, quiero que me comentéis, por favor, ya sabéis que son muy importantes los comentarios de si lo habéis hecho, si os ha funcionado, si no os ha funcionado y nos vemos ahora en el vídeo. Un abrazo a todos, un saludo y vamos a por el vídeo. Bueno, pues aquí estamos, quitamos esto, nos metemos YouTube Studio y le damos a configuración. ¿Veis? Una vez que le damos aquí a configuración, se nos abrirá esta pestañita en la cual tenemos nuestro canal y nos vamos a meter a configuraciones avanzadas. ¿Veis? Una vez que tenemos el canal, esto es importantísimo. Aquí está el lugar de residencia, bueno, ponemos el que tenemos, da igual que pongamos España, lo que sea, el vídeo se va a anunciar, a presentar a varias personas, pero lo que sí tenemos que tener claro es esto, poner en nuestro canal todas las etiquetas de lo que estamos explicando en la mayoría de nuestros vídeos. Ya si es de cocina, si es tutorial como yo, pues ya veis, tutorial, cómo subir en YouTube, cómo tener más suscriptores, pues de todo lo que mis vídeos suelen hablar. Y esto va a hacer que YouTube nos enseñe a las personas que realmente están interesadas, están interesadas en nuestro vídeo. Bueno, después de eso vamos a ir aquí a configuración avanzada y como veis aquí en configuración avanzada nos dice el título, que bueno, yo el título no lo pongo porque como el título lo ponemos en cada uno diferente y aquí en descripción sí quiero que pongáis, en descripción, que yo lo tengo que poner, en la lista de reproducción que ya hablamos antes, ¿vale? La lista de reproducción que ya habíamos hablado, ahí tendríamos que ponerlo, en descripción. El título va a variar. Luego nos vamos a ir configuración avanzada, es también muy importante y dentro de configuración avanzada, esto es una cosa que os recomiendo porque me han dicho que es lo que mejor funciona y poner en licencia, la licencia estándar, porque si dejamos la otra la gente puede coger nuestros vídeos, que bueno, o sea, alguien lo puede aprovechar. Y aquí pondríamos de lo que hablamos, cocina, ¿veis? Como cuando ponemos un vídeo en las etiquetas, pues es algo parecido. Yo lo tengo en GentingBlog, pero cada uno podría ponerlo en cocina, educación, lo que sea. Luego, en idioma, pondríamos el idioma que estuviéramos, español, brasileño, alemán, cada uno pondría el suyo. Igual sería en el tema de, pues ya veis, de subtítulos y de todo eso, que yo ahí no lo toco porque la gente lo ponga. Luego, en lo de dejar comentarios, también es bueno dejar esta primera opción que está por defecto señalada y que lo que nos está diciendo es que si hay palabras malsonantes, pues YouTube se encargará de quitarlas y no dejar que esas palabras pues se anuncien en nuestro vídeo, ¿sabes? Estas son las recomendaciones más importantes para que nuestro canal, nuestro canal se muestre a las personas que queremos. Eso sería importantísimo. Bueno, es importantísimo ya que lo muestra a las personas interesadas. Aquí en descripción, ya os digo, lo suyo sería poner una lista de reproducción. Yo ahora lo pondré, una lista de reproducción con la que a mí los vídeos que más nuevos y más me interesan. Aunque luego, pues bueno, también se pueden modificar y se pueden ir cambiando. No os olvidéis, por favor, poner las etiquetas vuestras de lo que van a hablar vuestros canales porque es las personas a las que se le va a enseñar el vídeo en un primer momento. Todo lo que YouTube tenga cuestionado. Bueno, eso es todo. Ya me contaréis y un abrazo. Gracias.